Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta La primavera Cuántas flores, mira cuántas flores Cuidado, se está grabando Cuidado con lo que habláis, chicas Eso era una flor en detalle Pues yo tengo una flor erótica, ¿vosotras lo sabéis? Sí, por supuesto que lo sabemos No nos habíamos dicho nada No quería romper el encanto Pues han visto que en el canal de Suez Sigue bloqueado ¡Ay, qué espectáculo! Espectacular Espectacular, cómo se atravesó Pero eso habrá sido 200.000 kilos de tierra No habría profundidad para esa nave No sé, es algo increíble No, dice que una racha de viento Muy poca Lo empujó Pero está Atravesado Un problema económico enorme Porque no deja circular Pero es que es enorme Aparte del bicho ¿Viste lo que es? ¿Viste la cantidad que transportan de una vez? Porque es algo muy sexual Es muy sexual Se cruzó Aquí no entra nadie más, señor Qué raro, ¿no? Con tantas Con tantas cosas novedosas Que hay en la tecnología En la ciencia Y el hombre sigue siendo un imbécil Que la asusta No, Norma Imbécil no Humano Tiene inconsciente Si no sabe hablar Pues atraviesa Dicen Señores, no No, no Yo creo que es un plan No puede ser Bueno, pero Están diciendo que fue Error humano Ahora están diciendo Que fue por error humano Quizás se pelearon Ahí No, por aquí Le bajaron El primer humano Que se equivoca Le bajaron el sueldo Al que Al que pilotaba Y dijo Ah, sí Voy a derrapar Claro, no Pero el hombre No deja de ser Primitivo Tampoco Digo Que el plan Es ese Quizás Cuando En los pueblos No se les da cultura No se les da educación No se les da salud Pues el plan Es que vuelvan A un estado O que se queden Ahí En un estado Más primitivo Sin Sin progresar Y Sin tener idea De futuro También Porque lo Muy fuerte Es que Cómo viven Hoy Cuando no hay plan Para mañana Eso es muy fuerte Y entonces Cómo pienso Mi mañana Si no lo piensan No lo piensan Es que no se puede pensar Si tiene Cacao Mental Y además Hay situaciones De la realidad Que enfrentan Con eso A los Trabajadores Actuales Porque de un día Para otro Los dejan Sin Sin trabajo Estamos en una Época En una guerra Bueno No sé Hoy me levanté Trágica Pero bueno Me parece Que estamos En una guerra A mí me parece Que también ¿No? Pero con unos ¿Una guerra De todos Contra todos? ¿O qué? ¿Cómo es? Una guerra Una guerra De exterminación ¿No? Pero también Me parece Una cosa De la globalidad De cada uno Y comercial Porque yo creo Que en el canal De Suez Justamente ¿No? Una cosa tan histórica Además Todo lo que costó La circulación Venga Un navío Japonés Y se Y obstruya El paso Y haga Una quiebra Económica En la zona Yo pienso Que tiene que haber Un plan Para eso Para la Comercial Porque no puedo creer Que hoy en día Un barco Se atraviese Así Por no poder Seguir Avanzando No Pero claro Que no puede haber Un error humano Tan garrafal Yo pienso Yo pienso Que sí Yo pienso Que sí Claro Porque además Ser inconsciente Le da igual Si no puedes Seguir trabajando Porque te rompen La mano Que si atraviesas Con el barco O el canal Que sí Lo que es raro Lo que es raro Es que no lo puedan mover Claro A mí también me pareció Como una cosa Como un atentado Contra O una llamada Atención A la globalización Porque no solo Está repercutiendo En esa zona Es que hay empresas De todos los lugares Que se están viendo Afectadas Porque no le llegan Los productos Para poder seguir Funcionando Bueno El petróleo Ya ha subido Es que es a nivel mundial Que no solamente hay Ah Por eso Dices que es un plan Olga Dices que es un plan Es un resultado Ya eso De la locura General Ningún síntoma El desorden general Porque imagínate Que el que maneja La máquina Está atravesado También Digamos Para cometer Ese error Varios Varios Claro que a lo mejor No depende solo De una persona Pero hay algo Que está ya ahí Estropeado Digo como casi todo En este momento Es un Es un complot Inconsciente También Una forma De expresar Bueno Hay dos opiniones Para mí Es un complot Consciente Y para otros sectores Un complot Diferente Da igual En cualquier caso Es una Es que me parece Muy vicioso Para ser tan consciente Me parece muy vicioso Ya ni siquiera Perverso Vicioso Vamos a bloquear El canal De Suez Muy grotesco 8.000 millones Por día De pérdida No hay que tener Ningún escrúpulo Sí, sí No Los escrúpulos Ya sabemos Que no los tienen No los tienen Que Que dejan morir A destajo Que no se ocupan De la gente Que Digo Porque cuando De repente Toman una medida De confinamiento Dices ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando toman Viendo Como no tienen No les importa Que vivamos O morimos Entonces cuando De repente Dicen Confinamiento Es porque están Desbordados En los hospitales Porque que moramos No les importa Pero a ver Pero sí Pero vale ¿Quién está haciendo Ese plan Que decís entonces? ¿Quién es? Yo pienso Nuestro gobernador O sea ¿Quién es? Porque hay países Que funcionan genial Y que Y que han conseguido Para la pandemia China Por ejemplo Que se ha ocupado De la salud De la población Y dicen Que es una dictadura No sé qué No sé cuántas Pues es el país Que más ha cuidado La salud De su población Dicen que lo ha generado China Dicen que lo ha generado China Y encima que lo ha generado China Venga ya Yo creo que está Muy claro Que hay una cuestión De De Economía ¿No? Total Es como una guerra Una guerra sin armas Es una guerra De potencias económicas ¿Quién privilegia La salud O quién Privilegia La economía? Es así la lucha Mira En general Puedo leer un pequeño Inclinan Ante el problema Económico Que mira No piensan En la salud No piensan En la salud Decías Que he visto Una publicación De Un párrafo De Marx Que dice Que el ser humano Está esclavizado Ese sistema capitalista Incluso Los capitalistas No Es como si hay Esa sobredeterminación Económica Está sobredeterminando Entonces Todo el mundo No solamente El que Toda la estructura Social Toda la estructura Social Lo que pasa Que Que hay La La tecnología Del siglo XXIV La medicina Del siglo XXIV Ya existe Pero a ella Solamente Tienen acceso Quien Primero llega A su conocimiento Y quien Tiene el dinero Para pagársela Porque no está En los hospitales Públicos Esa medicina La que está En los hospitales Públicos Es todavía Pues No cuentan Con los adelantos ¿Por qué? Porque hay intereses Económicos Que están Obligando a eso También Porque ya sabemos Que hay Intereses Ya instalados Con que eso Siga siendo así Que no haya transformación Pero claro La ciencia va por delante También De esos intereses ¿No? Quiero decir Que también La ciencia Está sobredeterminada Económicamente Y también Interesa Que Que se transforme Pero No todo el mundo Tiene acceso a eso Yo creo que es La universalización De la cultura La universalización De la medicina Porque O sea La cultura sigue avanzando No se frena ¿No? Pero hombre Solo niega a poco Llega a poco Sí Y además Sí A muchos Trabajadores De la cultura También caen Claro Porque si no Tal vez Hasta habría Un movimiento Que ahora está Como No sé Las manifestaciones Que hay No son para Transformar nada Son para Reivindicar Alguna postura La muerte O la libertad Que piden la libertad Con seguir Sin mascarillas Pues se ha ido La libertad O sea La calle A contagiarte Pues es la libertad Decayó la industria De los automotores Decayó la industria De todas Las industrias Pero subió La industria De las mascarillas Apareció Tapabocas Y las vacunas También Como la espuma Bueno La vacuna Ni que hablar Ya en mercador negro De las vacunas Esto es un caos Hay un mercado negro Para conseguir vacunas Porque Italia Que tenía No sé cuánto 29 millones Para Inglaterra Pero eso no era Mercado negro Eso era Libre mercado Como dicen ellos No No pero mercados Mercados negros Que están alterando Incluso La producción De las vacunas Ah sí El otro día Hay un avión Que llevaba vacunas Falsas Claro Es que Ah falsas Sí Bueno Sí La compra A ciento y pico euros Y a saber Lo que te están metiendo Porque no tiene Ningún control sanitario Y no lo tienen Ni siquiera De las que están poniendo Que cada vez Hay algún problema Bueno Pero dicen Que es muy Los efectos De esa vacuna Son muy débiles Y que causa Muy pocos destrozos Porque no No va a tener Mucho efecto Digo que no se atrevieron A hacer realmente Mandar Una vacuna Más potente Y De lo que entendí Yo leí Un artículo De un espacio Que es bastante interesante Que estudia Cuestiones sanitarias Desde un punto De vista crítico Que hablaba De que las industrias Farmacéuticas De hoy en día Casi no les interesa La investigación Científica Y desarrollar Un fármaco eficaz Porque eso Tiene un largo Proceso De desarrollo Sino que se ocupa De desarrollar Vacunas O fármacos Que procurar Como lo más Placebo posible Lanzarlo al mercado Para evitar Tener los efectos Secundarios Lanzarlo al mercado Y en un ciclo Que tiene De 14 años Hasta que se lo Mandan retirar Por algún motivo En ese tiempo Ya los primeros años Han conseguido Una cantidad De beneficios Económicos Que ya con eso Ya es súper rentable Aunque no haya sido Efectivo Entonces que es Lanzar y producir Dinero Y evitar Pues demandas Millonarias Pero que ni siquiera Buscan la efectividad Que es Lanzar un producto Y vender En el mínimo Tiempo de espacio Más Y además Producen necesidad Porque ha aumentado La venta Del gelocatil Se ha multiplicado Por no sé cuánto Decían Pero por los efectos De Como dicen Que tomen gelocatil Para Antes de vacunarse Y después Para los dolores Que produce Entonces también Genera nuevas necesidades ¿No? Van produciendo Pero en el asunto De No hay gente Que arregle Cosas domésticas Por ejemplo Electrodomésticos ¿No? Pero Hay A quien se le paga Es eso Una función Para que determine Que esa máquina Que están Produciendo Dure X tiempo Obsolencia programada Antes las neveras Duraban 20 años Pero hay Se les paga Para eso Y así Claro El plan Renove El otro día El otro día Veía un documental Bueno Mire así rápido Un documental Sobre la basura Del mundo Que ahí Enseñaban Ahí a África Donde tenían Una cantidad Una montaña De ordenadores Porque todos Esos ordenadores Viejos Modelos Que nosotros Hemos dejado De utilizar Donde han ido A parar Pues en un basural En África Es decir Es más barato Que tener una planta Tienen una manera De pensar De pensar La circulación Entonces África Es la basura Del mundo Le sacan La materia prima Que es un Continente muy rico Le sacan La materia prima Le roban La materia prima Por un lado Y por otro lado La usan Como basural Yo me estoy deprimiendo Con lo que estáis hablando hoy Yo venía de primavera Y me estáis deprimiendo Ahora muere Jesucristo Pero bueno Es que algo tiene que Es el sistema Es el sistema Capitalista Que es tan bueno Produciendo Que produce demasiado También Por esa ansia De vender De enriquecerse De los De la burguesía De los dueños De las máquinas De los productores En algún momento Tendrá que tener Una puntuación Digo No sé por dónde vendrá Pero se está produciendo Se está construyendo algo Para puntuar Ese sistema En el que vamos a seguir viviendo Por ahora Hasta que venga Otro sistema Que no sabemos cuándo será Entonces habrá que arreglar Esos demás Y hay gente que dice En algún momento Algo Tiene que pasar No puede seguir así Es que cualquier lugar Donde miras Está O corrupto Una enfermedad Es que todos los lugares Están muy enfermos Todos no ¿Eh? Todos los lugares Donde miramos Digo que El grupo cero Es una pequeña isla Donde la gente Sigue trabajando Con esa felicidad Y como ¿No? Donde podemos alimentarnos Haciendo lo que hacemos Pero fuera Es una enfermedad brutal Es una enfermedad brutal Y además Como contagio ¿No? Porque se contagia el virus Pero se contagia La enfermedad mental Claro Entonces claro Estamos en una situación Que ¿No? El otro día Hablando Que decía Un amigo Que decía Pero esto Algún momento Va a tener que parar Algún bloqueo Tiene que ocurrir ¿No? ¿El bloqueo del canal? Pero claro Entonces está bien Porque parece Que depende Ese freno Esa puntuación Que necesita Depende De los seres humanos O sea Depende De nosotros Claro Por supuesto Porque claro También tendemos Como a independizarnos Del sistema ¿No? Si el sistema De nosotros Pero hay un Hay cierta Interrelación ¿No? Si la gente Está loca Ya todo Se desata Digamos Y ahora Lo ves Pues yo que sé Ves Como cuando están Interrogando A los imputados Y a los testigos De los casos Del PP De la corrupción Y es que Se ve verdaderamente Que no Es de risa La verdad Que se va a cumplir El final de la corrupción El otro inventó Una palabra Metafísica Dice Yo no estaba Metafísicamente ahí No Una palabra Descolgada Que la metafísica Con la presencia De la culpabilidad Metafísicamente Era Que estaba allí Porque la metafísica Si le permite Estar en dos lugares A la vez Metafísica no La metafísica Se denunció Entonces Claro Claro Si el inconsciente Lo calcula Dijo Yo lo sabía Todo Y el otro Con la mascarilla Dicen que es un insulto A la justicia Claro Está en su casa Está en su casa Solo Y dice Mascarilla Para evitar contagio Ahí la usó Para taparse Se estaba riendo En nuestra cara Bueno Los jueces Están enojados Ahí Una falta Los jueces Están untados Por eso Ellos van tan tranquilos Por eso El otro día Cuando En el cumpleaños De Cruz Que después Ahí Elena colgó Las fotos Que había hecho Del cumpleaños De Cruz Y había Una sonrisa Una felicidad Que enseñaba Esa señora De 62 años Que era como Yo me decía Pero que Que Parecía un poco Eso Exhibicionista Total Eso es Como un exhibicionismo Esa felicidad Ahí Como Provocador Provocador Que puede Que uno puede Si hace El trabajo Provocador Que es Para Generar envidia No hombre Envidia No deseo Es Energía Energía Digo Que me parece Muy revolucionario Que en esos tiempos Nosotros Podamos enseñar Esa sonrisa Esa alegría Que seguimos teniendo Que estamos felices Y todo Me parece Que es como Como Después La gente Que le vas a decir Como hacéis Es contagioso Porque luego La gente Que está en contacto Con nosotros También Se va notando Esa ola Esa onda Que les llega Y claro Que también Ellos muestran Sí, sí Que tenemos que seguir Pero Sin vergüenza Que bueno Claro Yo me enteré Que están construyendo El arca de Noé ¿Así? Bueno Pero eso siempre El arca de Noé Que van Unos elegidos Van a ir ahí A fundar Pero se están peleando Han hecho una película ¿No has visto la película De esos de los Yankees Ahí que han hecho Una película Para Con el arca de Noé Y que todos Estaban ahí Porque había No sé qué Una inundación Creo Oye Pero Las películas de esas Siempre Tienen accidentes En el trayecto Si consiguen salir Ya en el trayecto Ahí Hay otra catástrofe Pero No llegan Pero nosotras Vamos en nuestra Pequeña balsa Enamorada Que no se atasca Ningún canal Cada una Es su pequeña Claro Que además Tenemos ¿No? Tenemos todas Las indicaciones Así que Ahí tenemos amenaza En la balsa Parece que es un trayecto En la balsa Y luego nos preguntarán ¿De qué De qué está hecho eso En lo que viajáis ¿No? Por eso que me parecía Que quizás No Bueno No lo sé Porque yo creo Que sí Que lo hablamos ¿No? De estos elementos De lo que nosotros Hacemos para Estar así No lo cuentes No lo cuentes No lo ocultamos Nosotros se lo decimos A todo el mundo Pero sabiendo Que luego ellos Tienen que hacer Un trabajo Claro Que no es Un mundo De una fia Claro Porque el pensamiento Mágico Animista Está presente Por todos los lados Claro Con tanta locura La gente piensa Que las cosas Son Fáciles Se están preocupando Ahora por la salud Mental En España ¿No? Sí Digamos Hay una movida Para promover ¿Qué promueven? A ver Tú te iba a decir Porque En Francia Ya están dando Una subvención Para ir al psicólogo Hay una subvención Hay una subvención No sé cómo funciona Una ayuda Una ayuda Para ir al psicólogo Pues eso está muy bien Mira Eso lo podían hacer aquí Ayuda para ir al psicólogo Pero yo creo Pero yo creo que Si Si Sánchez está preparando algo Va a salir una cosa de estas ¿Eh? Claro Claro Yo creo que va a salir Una cosa de estas Los pacientes De la seguridad social Hay poquísimos Sí, sí Los chicos cuando se licencian No les dejan tampoco ejercer Porque además Le obligan a hacer otra formación Hay muchos impedimentos Para que los licenciados trabajen Hay muchos impedimentos Para que lleguen al aparato psíquico ya Para que Bueno Eso ya Llegan Eso ya es Aprendido Llegan Ahora en México Se ha puesto de moda El psicoanálisis Y su enseñanza En la universidad Y hay una universidad Freud Y está todo Todas las cosas mezcladas Las más Vamos Una cosa Ahí venden tazas Con la cara de Freud El colmo Diplomado en tres meses Usted Diplomado en psicólogos Bueno Pero lo que es interesante Es que Hay mucha publicidad Para estudiar psicología Que hay mucha Psicología Y Todas las ramas Es decir Que hay un aumento Claro Pero yo no estoy de acuerdo Se están abriendo Un montón de clínicas De todos los Tipos De todos los síntomas Y enfermedades Pues se van a Abrir Y de Claro Yo diría Porque ahora En España Se está también Trabajando la ley De universidades Porque se ha visto Como en la formación Universitaria Se ha visto un pingüe negocio Se han generado Muchas universidades Por la falta De los criterios Propios De una universidad Y de desarrollo De la investigación Y el cuidado De la formación Y eso llega también A esa cuestión De De dónde ellos Obtienen Los intereses Económicos Porque no es En la formación De psicólogos Capacitados Para la atención clínica A ellos No les interesa Eso Les interesa De ese negocio Que surge Ante la necesidad De la población Pues obtener beneficios Que es eso Las enseñanzas Universitarias Los másteres Todos los obstáculos Que le ponen Para que el profesional Se encuentre Con un paciente Y pueda desarrollar Su trabajo Que ojo Que el capitalismo No siempre se interesa Con los pilares sociales A la confusión general Pero Claro Yo lo que diría La gente Es que Van a ser necesarios Que son necesarios Muchos psicoanalistas Porque El psicoanálisis Es una necesidad Para toda la población Y que para formarse Como psicoanalista Existe la escuela De psicoanalisis Grupo cero Que es donde Uno se va a formar Como psicoanalista Que tiene que hacer Un trabajo Tiene que estudiar Se tiene que psicoanalizar Pero verdaderamente Va a adquirir Una formación Que le va a capacitar Para trabajar De psicoanalista Para ayudar A otros A que se psicoanalicen Y puedan alcanzar Ese grado De salud mental Necesario Para vivir Hoy en día Sin dañarse Sin dañarse Virginia Claro Sin dañarse Porque hay muchos Que trabajan Para la salud mental Que están muy tocados Muy tocados Por el trabajo Que están haciendo Porque no Lo están haciendo En condiciones ¿No? Cuando decimos Que un profesional Que no está cumpliendo Con los requisitos Para poder ocupar La función Pues es el que se daña Que no es el paciente Es el que se daña Entonces Tenemos que pensar En ofrecer Todos esos servicios Digamos A los profesionales De la salud Desde grupo cero Para poder ayudarlos A hacer frente A esa enfermedad Claro Desplazar el acento Al lugar Donde se produce Esa formación Porque Estamos Las universidades Lo estamos viendo No dan una No ofrecen Una formación Psicoanalítica Ahí en el texto Que no pueden No pueden No pueden Porque no tienen Tampoco el instrumento Psicoanalítico Eso es una cosa Que se está construyendo Permanentemente Nosotros no dejamos De estudiar nunca Durante toda la vida Estudiando Y psicoanalizando Y todo para producir El concepto inconsciente Cada vez que viene Un paciente a hablar Y asociar libremente Tiene que estar En movimiento Esa producción Continuamente Y ellos no incluyen El psicoanal No se psicoanalizan No forman parte De la formación No, son racionalistas Entonces esto es muy importante Porque hay mucha gente Interesada en el psicoanálisis Hay muchas personas En el mundo Psicólogos Que quieren ser psicoanalistas Y de otras profesiones Quieren incorporar El psicoanálisis Entonces Hago este llamado Para, ¿no? Como paro De aquí está el psicoanálisis En la escuela de poesía Y psicoanálisis Grupo Cero Claro, además Que no se puede estudiar En las universidades Porque ya Lo meten en su carril ¿No? Y necesita de una escuela En la que haya Una formación De manera diferente A como se estudia En la universidad Que hay un análisis personal Es como más individualizado Que O las dos cosas ¿No? Porque también Pasar por ahí Por la universidad Bueno, todas hemos pasado Por la universidad En este momento Que a lo mejor En otros planes de estudio Va a ser diferente Pero por ahora Claro Para nosotros No es que no valoremos Una formación universitaria No, que para el psicoanálisis No se estudia Por el camino universitario Pero todas tenemos formación universitaria Y la universidad Es una experiencia También También te Te educa En la universidad Claro Ya tienes que matricularte Ir a las clases Hacer exámenes Que no estamos aconsejando Bueno, es la hora Vamos a interrumpir Porque tenemos que pasar A otra cosa Así que Muy bien Muchas gracias Por habernos seguido Hasta el final Muy bien Muchas gracias Y seguimos Entonces La próxima vez Un saludo Hasta luego Chao 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 Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Como a mí me gustó Hawthorne dwarven